¿Qué es el pacto de mayo? Bueno, también se postergó el pacto de mayo que ahora se va a hacer el 9 de julio, que es precisamente en esta jornada del Día de la Independencia, en los actos que se van a hacer en Tucumán. Allí va a estar presente el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, entre la mayoría de los gobernadores que ya hemos contado van a estar presentes. Bueno, el pacto fiscal, fundamentalmente, ¿en qué consiste? Son 10 puntos fundamentales que marcan este pacto fiscal, que son los que les vamos a mostrar a continuación, aquí en estas placas. Equilibrio fiscal inamovible, ese es uno de los puntos fundamentales, que es lo que busca, lo que pretende y que persigue fundamentalmente el déficit cero por parte del gobierno. El punto 1 es la inviolabilidad de la propiedad privada, bueno, su nombre ya lo está describiendo directamente. El punto 3 es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Esto es a lo que se quiere llegar, ¿no? Al 25%. El punto 4 establece una educación inicial primaria y secundaria, ágil y moderna, con infraestructura plena y sin abandono escolar. Este tema fue incluido dentro de lo que es la ley base porque no se iba a discutir y la oposición fue uno de los puntos fundamentales que pidió. El punto 5, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el crecimiento. Es lo que marca el punto 5. En el 6, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar y poner el fin al modelo hector archivo actual que padecen las provincias. Esto es lo que dice el gobierno, o sea, trabajar en una nueva coparticipación federal. Ustedes saben que el tema de ganancias, el impuesto a las ganancias, es uno de los coparticipables y en el que se ha discutido muchísimo sobre este tema. El punto 7 es el compromiso de las provincias argentinas de encargarse de la explotación de los recursos naturales del país. El 8, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formado. Aquí hay mucho también en lo que se ha discutido, se ha polemizado, mucha resistencia, pero está dentro de ese pacto. El 9, una reforma previsional que dé total estabilidad al sistema de aporte a quienes aportaron con su vida, dice el informe del gobierno, también se ha peleado mucho, se ha discutido mucho porque no contempla el tema, por ejemplo, de las moratorias jubilatorias o provisionales. Y el 10, se abrirá al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Fundamentalmente eso es lo que está en este pacto.